Estamos trabajando en eso, obviamente no lo podemos implementar ahora porque estamos a mitad de cuatrimestre y muchos de nuestros estudiantes, sobre todo los que están en la región, no han renovado sus alquileres o tendrían problemas complejos si nosotros cambiamos el régimen de cursado en este momento. Sin embargo, creemos que es fundamental empezar a trabajar en un esquema de presencialidad completa para el año que viene. Este periodo de casi dos años lectivos que vamos a cumplir en una modalidad extraña en principio para la universidad nos ha dejado muchísimas enseñanzas, como decimos siempre, hemos salido de una zona de confort y atravesado esa zona de pánico y nos ha impulsado a aprender nuevas cosas y ya volver al origen es muy complejo porque se ha generado una nueva cultura de relación con el estudiante que en conjunción con la presencialidad que todos buscamos porque hay actividades que son hands-on, que son el trabajo de mesada, el trabajo de laboratorio, el trabajo de contacto y discusión, eso no se va a perder. Pero tanto los docentes como los alumnos aprendimos nuevos mecanismos de vinculación, de trabajo que le hemos encontrado la parte positiva, la parte constructiva y se van a mantener. De hecho, creo que se van a perfeccionar. Incluso estamos trabajando en eso, estamos dotando a la universidad de nuevos recursos materiales para que esto tenga mejor calidad de lo que ya es bastante bueno, porque hemos tenido buenos resultados, sea aún mejor.